Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Recién terminamos una reunión muy extensa, la verdad que como siempre que nos encontramos podemos charlar, podemos en mi caso particular transmitirle todo lo que venimos trabajando desde el municipio, todas las propuestas, todos los desafíos que tenemos y el contexto también que estamos viviendo, así que nuevamente muy agradecido por el espacio por poder intercambiar un montón de conocimientos, saberes, realidades que Alberto siempre nos transmite y puntualmente también nos concentramos mucho en el 22 de abril, que ya es próximamente nuestro aniversario de la ciudad de Viedma y de la comarca, 245 años, entonces le comenté cuál es la idea, cuáles son las propuestas que vamos a hacer durante ese día, se comprometió y aprovecho para agradecer un acompañamiento también para que el municipio pueda brindar un festejo y una actividad lo suficientemente potente como lo queremos hacer, con propuestas artísticas, con propuestas deportivas. Va a haber en la ciudad de Viedma algo que nunca hemos hecho, que es una apuesta muy grande que tenemos con un desfile no tan cargado de tiempo y eso que también pueda estar junto con muchas actividades que vamos a hacer en la Plaza Histórica, en Plaza San Martín, en la Manzana Histórica, Plaza San Martín, Plaza Alsina, así que se entusiasmó con la propuesta y se comprometió a acompañar, así que aprovecho y agradezco. Por otro lado también le comenté cómo estamos con respecto a algunas obras con financiamiento nacional, más que nada la terminal, que tenemos ahí alguna alternativa de solución, que estamos hablando con la empresa y evaluando algunas alternativas que nos permita poder empezar a evaluar que con recursos propios del municipio y algunos acompañamientos con la provincia podamos empezar a soñar que de acá a un tiempo, ojalá que no muy extenso, podamos empezar a visualizar ya la culminación de esa obra que tiene más de un 55% de avance, pero como el gobierno nacional ya no financia obras públicas, entendemos que tenemos que buscar una solución desde el municipio y el gobernador se comprometió también a acompañarnos, así que eso nos entusiasma mucho, como también algunas obras y algunos anuncios que haremos seguramente en el aniversario de Viedma, que están vinculados con muchas necesidades y demandas que hace mucho tiempo se vienen solicitando, desde viviendas y también infraestructura para lotes.